Hola de nuevo. Hoy es el segundo día de abril, martes, segundo día de abril. Y como vemos, casi casi los cielos vuelven a estar despejados. Después de una tarde de lluvia, la lluvia comenzaba a las cuatro de la tarde aproximadamente, se formaron unas tormentas que no estaban organizadas en el interior. Y al final, pues, a partir de las cuatro de la tarde, empezaron a viajar de oeste a este. Ha llovido. Como ya os digo, empezó a las cuatro de la tarde. Aquí en Valencia, en la parte de Paterna, llovió moderadamente. Y el pequeño episodio de lluvias empezó a las cuatro de la tarde y finalizó aproximadamente sobre un poco más de las cinco y media. Se han recogido dos litros de agua, ahí donde yo estaba, en Paterna. Aquí no lo sé porque esto es bodella, pero en Paterna se han recogido dos litros por metro. Dos litros de agua que han caído o cayeron en Paterna. Y así se han quedado los cielos de la tarde del martes, segundo día de abril. Hace hasta ahora una muy buena temperatura. Siempre con las vistas ahí bajo de la huerta. Como veis el sol está ahí abajo, está a punto de ponerse, creo que se pone a las, a un poco más de las ocho y media de la tarde. Y la verdad es que se ha quedado una muy buena tarde. Al fondo, en esta dirección que estoy mirando, estoy grabando, en dirección norte, se puede ver que hay nubes. Hay una banda nubosa que viaja por el interior. Que se puede ver aquí en el vídeo, al fondo. Las tormentas, pues al final, se han ido por el mar, en dirección suroeste. Y ahora, pues, se queda una buena tarde. Una buena tarde que ya está a punto de atardecer. En este segundo día de abril. Pues eso ha sido hoy una tarde de lluvia. Y ahora, pues como vemos, la tarde se queda bastante buena. Pues así. Y se quedó la tarde de este segundo día de abril. Después de este pequeño episodio despertino de lluvias. Pues un saludo. Y hasta un nuevo vídeo. ¡Gracias!